Come to the stars, celebration, portaventura Come to the stars, celebration, portaventura Ahora no quiero descender, hay un camino que me hace volar Un viaje por las estrellas, dame la mano y no mires atrás Si más allá de las nubes se experimenta la felicidad Tu corazón siente sus latidos en los confines del amor y sol Veinte paraísos, veinte sonrisas, veinte besos verdaderos, veinte gotas de amor Veinte paraísos, veinte sonrisas, veinte primaveras juntos, veinte órbitas al sol Come to the stars, celebration, portaventura Come to the stars, celebration, portaventura Come to the stars, gathering, portaventura Luz en la blana, 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 Luz en la blana Gracias por ver el video.